Si para ti la gastronomía es pasión, si para ti la gastronomía es una forma de vida, si para ti la gastronomía es un hecho cultural, si para ti la gastronomía es una manera de reencontrarte con tus amigos, con tu familia, vive Gastrospedos, donde disfrutarás de eventos exclusivos, degustaciones, descuentos y mucho, mucho más. Gracias por ver el video.